Imagínate, viene Pedro Sánchez. Es aquí no puede entrar. Yo soy franquista siempre. A los moros le corto los huevos. Sánchez, nacido en Tánger. Usted es marroquí, ¿de qué? Tú te estás quedando conmigo. ¿Odiaba a los moros realmente o no? No sé, no sé. ¿O sí? ¿Vosotros os odiáis a los moros? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Hoy vamos a ir al pueblo más franquista de España y también al restaurante a comer ahí. Debo conocer mis tierras, literalmente. O sea, yo vengo de ahí, debo conocer mi pasado, así que... Sin más dilatación. Por cierto, si estáis comiendo ahora mismo, que os aproveche, acomodados, porque va a ser un vídeo un poquito... Así que a ver qué tal. Chicas, ¿qué opináis de... Voy a ir al pueblo más franquista de España? Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, no, ¿por qué? Yo creo que sí. No, Alcalá de Henares no va a ser más franquista. No, Alcalá de Henares no es. Es Llanos del Caudillo. ¡Olé! Llanos del Caudillo, es el pueblo más franquista, según internet, en plan, he leído un poquito por ahí. También está Casa del Pepe, que es el restaurante más franquista. ¿Os suena? También vamos a ir para allá a comer. Vamos a ir para allá a comer, a conocer mi pasado, mi historia, porque yo soy español de pura cepa, y debo conocer mis orígenes, y de dónde vengo, ¿no? Entonces, tengo ganas de conocer a mi sangre. Vamos allá con el vídeo. Bro, estoy viendo ahora mismo algo muy, muy decepcionante. Estoy viendo aquí a los chavales apartados por un lado y a las chavalas por el otro lado. Son seis para seis. ¿Y estáis así en serio? Tendréis que estar ligando, moviendo las fichas. Ellas están esperando. Ellas están diciendo, a ver cuándo los pibes se acercan. Las pibas no van a venir hacia vosotros. Vosotros tenéis que ir hacia ellas. Eso es la vida, bro. Ellas llevan media hora, que lo estoy viendo desde ahí, esperando. Y vosotros ahí sentados en un lado, hablando de Cristiano Ronaldo y de Messi. Bro, atacar. Atacar. Poned la mano a todos aquí. Tres, dos, uno. Team Prime. Vamos, chicos, atacar, coño. Venga. Luego me decís por Insta, a ver si ha salido bien. En menos de dos minutos me he ligado a dos pibas. ¿Tú sabéis los...? No, no, de verdad, de verdad. Hola, hola. Fuera de coñas, chicos. Bro, ¿qué pasa con estos bancos? Todo lleno de gente joven. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mirando aquí a... Bro, acercaos. Acercaos a donde ellas, coño. Están aquí mirando a las pibas. Bro, mira, están aquí. Están esperando y estáis ahí... Bro, atacar. Bro, tenéis que meterla, bro. No podéis estar aquí desde un banco mirando, bro. Bro, no, no, no hay virgen ni virgen, bro. Espera, ¿qué se ha colado un yonki? Ah, bueno. Yo sabía yo que... Se ha colado un yonki, bro. Una fotito, una fotito. Cuidado la cartera, bro, chavales. No tenemos nada, por favor. ¿Qué collar lleva? ¿El de España? ¿Eh? ¿Franquista como yo el perro? Esto es de las mías. ¿Hermana, si quieres hacer una foto? Sí, claro que sí. Sí, pero van ellas primero, creo. Vale, vale, espéramos. ¿Cómo os llamáis? Dunia y Daniela. Y yo, Cautas. Bro, ¿moras? ¿Has escuchado moras? Pero si piensas que me van a hacer una foto. Primera españolas. Gracias. Me ha tirado un pedo. ¿Un baño por aquí no sabes dónde hay? ¿Está de lo más caro que no? ¿Está malo? Sí, estoy con la barriga. Buenas tardes. Hola. ¿Está cerrado ya? No. ¿Está cerrado, no? No, no. Ah, no está cerrado. ¿Tienes que puedo pillar algo así barato y caro? Barato y caro. Sí, un mixto. O sea, barato y caro, quiero pillar. Bueno. O sea, lo que sea. Total. Tengo dinero, soy youtuber. Sí. Pues me gustaría pillar, pues ponme a mí un couscous. Venga, ¿ya que estamos? Couscous es comida asiática. Couscous. Ah, vale, vale, ¿no tenéis couscous? ¿Qué tenéis más o menos? A ver, para guiarme un poquito. Para guiarme... Tallarines, ensaladas. ¿Tallarines? Vale, pues ponme uno de esos así, suavecito. ¿Tallarines finos o anchos? Finos o anchos. Uf, no sé qué me pone más. ¿En intermedio así, en plan que esté fino y ancho a la vez? Chicos, comentar en los comentarios. ¿Qué preferís? ¿Finos o anchos? Es que la verdad yo estoy indeciso ahora mismo. Voy a ir por... Pinto, pinto, borgo, ahorita. Sácalo de la mano. Voy a ir por los finitos. ¿Con pollo, ternera, langostino? Uf, me has puesto difícil. Me has puesto difícil otra vez. Me has puesto difícil, a ver. Chicos, comentar en los comentarios. ¿Ternera, pollo o langostino? ¿Qué preferís? Esto es un reto, ¿eh? Esto de aquí no venía a comer, aquí venía a participar. Venga, ponme polla. O sea, pollo. Pollo, vale. Venga, vamos, ponme eso. Pues, chicos, comentar en los comentarios que era. ¿Picante o sin picante? Chicos, comentar. Es que me lo pones difícil, ¿eh? ¿Sin picante? ¿Algo de beber? ¿Qué? O sea, ¿qué me decís para beber? ¿Horchata a lo mejor? ¿Tenís horchata? ¿No, no? No. Ponme un vaso con agua, gratis. Vale. Cargéste, efectivo. Dame, déjame. No, no, no. O sea, ¿yo ahora qué hago? O sea, yo he venido aquí a pelear. ¿O he venido aquí a pillarme un tallarín? O sea, no es que no lo entiendo. Comentario en los comentarios. ¿Tarjeta o efectivo? Mitad, mitad, mitad. Mitad, mira. Ponmelo gratis. Gracias. ¿Qué contento? ¿Qué contento viene? Mira, asiática. Ah. Lo mejor del mundo. Ah, pensaba que era italiana. Tú, le voy a hacer una broma de que hay un pelo. Se lo ve. Mira, amigo. Un problema aquí. ¿Qué problema? Hay un pelo aquí. ¿Un qué? Un pelo. ¿Un pelo? Mira. ¿Dónde? Aquí. Muy mal, eh, chicos. No vengáis aquí. Este sitio no es bueno. ¿En serio? Sí. ¿Qué va a ser eso? Yo tengo que cambiar el cambio nuevo, si quieres. No, ya... Es broma, es broma. Es mío, eh. Está muy rico, Mr. Nudels, chicos. Mr. Nudels. Está al lado del retiro, eh. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estáis, parejita? Mira, yo voy a ir a un... O sea, no puedo comer jamón, ¿verdad? Esa es buena. No, porque yo soy alérgico al jamón. Y yo les digo, no, yo soy español. Claro que puedo comer jamón. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Sí? Claro, yo soy franquista. Tú come lo que tú quieras y muévete por lo que quieras. ¿Puedo comer lo que quieras? ¿En serio? Sí, y muévete por lo que quieras. ¿Puedo comer lo que quieras? Sí. ¿Qué te pasa? Un besito. ¿Qué te pasa? Quiero comerte. Me vas a chingar a tu madre. ¿Cómo que a mi madre? No puedo darte un beso. A otra persona. Ah, es porque soy alérgico al cerdo. Tal vez. ¿Instagram? ¿Ahí entiendes? Eso entiendes, ¿no? Sí. ¿Tienes? Sí. Ah, acabo de ligar. Ah, bien. Ah, gracias a Dios. Es que estoy ligando aquí, estoy en proceso. Ah, pues. Es como vosotros. ¿Vosotros cómo habéis empezado? A ver, contadme. Tinder. Ah, Tinder. Ahí, toma, apúntalo. Eh, te puedo hacer los papeles. ¿Tienes papeles? Ah, no, no. Pues yo te lo hago, ¿vale? Yo te lo hago, ¿vale? Yo me caso contigo y te lo hago. ¿Vale? Sí. Porque yo soy español, de pura cepa. Qué bien, estoy ligando. Ahí está. Sí. Pues te hablo, te voy a decir. Hola, te hago los papeles. Nos casamos y ya está. Encantado. Adiós. Adiós. Wow, 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 wow. Qué fácil es ligar, chicos. ¿Segunda ronda? Hola, buenas. ¿Tienes un segundo? ¿Sí? ¿Me puedes dar tu Instagram? Pero, ¿por qué? ¿Me pareces guapa? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Segunda ronda! Estoy en racha. Bro, estoy en racha. Bro, dos Instagrams en menos de un minuto. Toma. Ahí está. Oh, bro, qué fácil es. Es tan fácil ligar, os lo prometo. Que es que os complicáis tanto la vida con lo fácil que es. Ahí está, muchas gracias. Adiós, un abrazo. Ahí está, gracias. Señora, acabo de ligar con dos personas. Con dos chicas. Es mi primera saliendo de casa. ¡Gracias! Me ha dicho enhorabuena. ¿Viendo porno? ¿Viendo porno o no? ¿Quieres que te invite a algo, señor? ¿Quieres que te invite a algo? No, todo bien. ¿Quieres algo? Yo que sea, lo que quieras. ¿Un Coca-Cola o quieres que te pague algo? ¿No quieres fuera con una Coca-Cola o un Steve? Venga, va a ver una Coca-Cola. Venga, va a ver una Coca-Cola. ¿Una Coca-Cola pa'l señor? ¿Qué es lo que me ha hablado tú? ¿Estamos grabando un video porno? Ah, lo ves. Sí, sí, sí. No, no, sí, en serio. Empezamos así, tú y yo, tal. ¿Te pido una Coca-Cola? Sí, sí, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a terminarlo. No puede ser, no puede ser española como yo, ¿verdad? Por fin, cuatro españoles juntos, ¿eh? Sangre española. ¿Puedo coger? ¿Puedo coger ahí? Qué bien. ¿Os hago la foto? No robo, ¿eh? Tengo la skin, pero no robo, ¿eh? Se piensa que robo por la skin. ¿Cómo que normal, cabrón, eh? ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Podréis poner...? No sé si podéis tocar la próxima, la de cara al sol. ¿La de qué? Cara al sol. ¿Hacia allá? No, 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 no. No hacia el sol. Cara al sol se llama la canción. Ah, no. ¿Os hago la foto? Ahí está. Corre, caro, caro. No pasa nada, pasa nada. Yo soy español. Ok. ¿Estás bien segura? Sí. ¿Sí? Ay, carnal, pero no llore, que me haces llorar. Un momento, chicas, ya ha llegado. Bueno, os cuento. Soy alcohólico, me llamo Erra y esta es mi historia. ¿Erra? No, San José, Pedro Domínguez Erra. Fue una tarde brillante del día 8 de marzo, si no recuerdo mal. 2010 o algo así. Y vi como una cerveza, una lata de alcohol ahí en el... ¿De qué marca? ¿Me dejas hablar o...? ¿De qué vas a ver? Yo me acuerdo que estaba así y lo encontré como en la basura y lo cogí. Y lo abrí. Bueno, ya estaba abierto, la verdad. Y me lo tomé. Y ahí dije, hostia, qué sabor tan rico el alcohol. Y entonces, desde ese día ya todo para abajo. ¿De qué? ¿Quién es la siguiente? No, ¿quién es la siguiente que va a contar su historia? O ya habéis contado todos. O llevo tarde, ¿cómo va esto? Es como a fuck. Es como a fuck. Es como a fuck, fuck, fuck. ¡Vamos! Bro, ¿español o no? ¿Español o qué? Sí, sí, ¿qué tal máquina? Hostia, bro. ¡Fua! He venido a mis tierras, literalmente. ¿Cómo está máquina? ¿Cómo está? ¿Qué tal los fachas? ¿Bien o qué? ¿Habéis venido a apoyar a Franco o cómo va esto? A tope. Eso es, eso es. Vamos a poner a muerto. ¿Franquistas, no, entonces? Vamos a poner a muerto. ¿Cómo yo, de los míos? Vamos a hacer una muerto con hierra. De nacimiento, eso es como yo. ¡Que vive España, hostia! ¡España! ¡Sí! Hola, buenas. ¿Vive España, coño? ¡España! ¡Sí, tío! Buenos días. Estamos bien. Bien, ¿no? Buenos días, caballero. Todo bien, ¿todo en orden? Todo bien. Ahí se ve. Hasta luego, dama. Ahí está. Ni un moro pasa por aquí, ¿eh? No estamos en guerra todavía. Que yo sepa, no. Vale, pues bien. Por aquí está usted, ¿no? Sí, muy bien. Es que encajo. Lo bueno es que encajo, mira. Viva España, ¿eh? Viva España. Viva España, hombre. Eso, viva Franco. Arriba, arriba. Bro, aquí la gente ama literalmente a Franco. Esta es una zona de franquistas puro y puro y pura. Fuera. Cuando pueda, por favor. Gracias. Me ha visto haciendo así y ha hecho. Y no sé si nos podrías dar como la comida favorita de Franco, que era... ¿Sabes cuál era? La merluza, ¿eh? La merluza. No tiene merluza, ¿no? Pero lo que no me cae aquí en carta no lo tengo. No, no. ¿Qué es lo que más comía, Franco? Yo qué sé lo que he comido, Franco. Ah, no sé. ¿No sabe lo que comía? Yo quiero rabo, quiero rabo de toro. Yo quiero rabo, pero no es de toro. Oh, 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 oh. ¿De qué? De las colonias, vaya a los caídos. ¿Eso qué es? Un colegio. Un colegio francista. Hostia, una polla. Darme la mano porque eso es un respeto. Hostia, qué grande. ¿Y qué habéis aprendido así de Franco? ¿Odiaba a los moros realmente o no? No sé, no sé. ¿Vosotros odiáis a los moros? Eso sí. Claro, no lo puedo entender yo también. ¿Odiaba a los moros? No, menos mal que no soy moro. No, no soy. O sea, físicamente no soy moro. Pero bueno, vamos a tener una foto ahí. Esta foto la ponemos... Ponerla en la escuela de los valles, de los valles caídos, ¿cómo se llame? Ponerla ahí como de... ¿sabes? En plan, dice al director, ¿vale? Bueno, fue franco. Esto es. Venga, viva franco, ¿eh? Vale, chicos, vamos a probar rabo de toro por primera vez. A ver qué tal. Uno, dos, tres. Sabe a culo. Ah, sabe a rabo. Ah, qué rico. Me recuerda al rabo. Al rabo de rabo. ¡Guau! Qué rico. Bueno, chicos, ya estamos aquí en el pueblo más franquista de España. Llanos del caudillo. Hemos llegado ya. Está Elías ahí meando, literalmente. Respeta un poco. Es el pueblo de Franco. Sin más dilatación, vamos a preguntar a los locales qué opinan sobre Franco y cómo lo llevan y tal. Bueno, gente, eso viene a historia en Instagram. A ver si hay alguien de aquí, en plan del caudillo, porque está un poquito seco ahora, la verdad. Y nos ha respondido un seguidor, que es de aquí. ¿Cómo te llamas? Buenas, soy Pablo. ¿Franquista, no? ¿También o qué? Sí. Vi a Franco, hombre. Vamos a ir a buscar a sus colegas, que también son franquistas. Y nos van a hacer un tour por aquí. Mira el gato, lo voy a matar. Pero, ¿este pueblo es franquista como dicen o...? Sí, mira, ese es Franco con su familia. ¿En serio? Sí, esa estatua es de Franco con su familia. Una polla, ¿en serio? ¿Qué va a haber? Se lo hicimos como homenaje. Imagínate, viene Pedro Sánchez y te da un abrazo. Esa aquí no puede entrar. ¿Esa aquí no puede entrar? Si entra, le pegan, por ejemplo. Sí, sí, sí. Te puedo meter un puñetazo. Hola, somos del equipo de Pedro Sánchez. Están haciendo aquí un reportaje. Era para ver qué opinas sobre Pedro Sánchez. Pues nada. Yo es que soy más de Franco. Ah, vale, vale. Eso está muy bien. Como debe ser. Franco hizo aquí algo malo. Hizo presas. Claro. Hizo casas. El tema de los inmigrantes, la gente inmigrante, para su país. Y él controla muy bien todo. Es que yo creo que estáis... No sé lo que estáis diciendo vosotros. Claro, no, no, no. Estamos a favor, ¿eh? Claro. Yo soy franquista desde que nací. Puede que seas marroquí, puede ser, ¿o no? ¿Marroquí? Sí. Puede ser. Sí. Nacido en Rabat. Sí. ¿En qué? En Rabat. ¿Cómo que en Rabat? Ah, no, eso no es. Sí. No, Tánger. Nacido en Tánger. ¿Usted es marroquí? Tú te estás quedando conmigo en Llano del Caudillo. No, aquí pone... Déjamelo. Caudillo del Tánger. Vete a tomar por culo. No será esto un campo de concentración, Elías. Ten cuidado si no me ha llevado un campo de concentración. O sea, ¿tú te consideras franquista o dirías no? Ha hecho cosas buenas. Hizo cosas medio buenas. ¿Qué fue lo que más le gustó de Franco? Pues, hombre, hizo 333 pueblos de estos. Hostia. Por ejemplo, si tú ahora nos ves por la calle, ¿de dónde dirías que somos? Torián, no, 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 no. Esto va a sorprender, ¿eh? Somos españoles. Pues sí, sí, sí. Me alegro que seáis españoles. A ver, lo que pasa es que a vuestras raíces venís de otro país. No, 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 no. ¿Ah, no? Españoles, españoles, pura cepa. Anda, ¿y eso? Suerte. ¿Casualidad de la vida? Sí. ¿Tú imagínate si yo hubiera sido marroquí? Marroquí. O sea, pues casi español. Bueno. Eso vienen a robar, vaca. Nosotros aquí estamos tranquilos, ¿eh? Aquí, vamos a ver, robar, robamos todo si nos dejan. ¿Soy español? Arturo Francisco Erra, encantado. Yo soy español de pura cepa. Somos españoles, ¿eh? ¿De pura cepa? No, 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 español, español de pura cepa, ¿eh? ¿Seguro? Que sí, que sí, que sí. Ese moro no sería mi amigo. Ya te digo, ah, por él. Claro, no, no, sí, sí. ¿Eres moro? No. Ah, menos mal, ¿eh? A los moros le corto los huevos. Como debe ser. ¿Qué opináis sobre los panchitos que vienen a quitarnos el trabajo y esas cosas? Los panchitos le pidan por culo todos al mundo. Total. ¿Usted, por ejemplo, se considera a favor de Franco? Yo soy franquista siempre. ¿Tú, por ejemplo, me ves a mi amigo por la calle y dirías, estos son españoles de pura cepa? ¿O dirías, mmm? Yo que de esas cosas no me preocupo tampoco. Yo he ido por la calle y he ido por una persona como otra cualquiera. ¿Nos han contado que eres político? Yo, político a medias. Nosotros venimos del programa de Pedro Sánchez, de la televisión de Pedro Sánchez. Bueno, ¿y a mí qué? No, 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 digo, para que lo sepas. Pero que a mí no me hace falta de decir que vengo. ¿Eres de Pedro Sánchez? Yo sí. ¿Sí? Pero sin lugar a dudas. Estos son los que son del otro partido. Pero yo soy de esos. Soy zurdo hasta de pie. Son las que quieras. Venga, canta, a ver, canta. Venga, cántate algo, venga, algo suecito. Venga, no pongas excusas, hombre. Seguro que juguetea mi perro entre los brañales. Y cuando un corneo sale, corriendo por la vereda. Un aplauso para José Gómez.